Primero, esta declaración. Ellos denuncian que ya hay tres compañeros del CAN con COVID-19, diagnosticados positivos. Esos compañeros estuvieron acá, estuvieron en el edificio 10, donde ustedes pueden ver esas entradas, estuvieron también en aquellas entradas. Son compañeros del CAN que estuvieron dando servicios acá y acá se contagiaron. Luego, este video en las redes sociales. Hemos tenido conocimiento que ya hay tres compañeros del CAN infectados con el COVID-19 y hay ocho más que están en un hotel para su confirmación. Primero digo que no sea así, que los compañeros salgan sin ese virus. Pero la situación es que le preguntamos al señor alcalde si él va a esperar que todos los del CAN los infectemos. ¿Están contaminados de COVID-19 los agentes del CAN, sí o no? El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, respondió. Lo que podemos aseverar con toda certeza es que la información que dieron de que tres agentes del CAN estaban contagiados, que 30 estaban en cuarentena, que ocho estaban sospechosos, es falso. No podemos dar información sobre si hay o no hay empleados de la municipalidad que hayan dado positivo al examen de COVID-19. ¿Qué tiene que hacer el personal de mercados hablando sobre temas del CAN? Que en primer lugar no tienen ni el conocimiento, ni les competen, ni deberían estarse metiendo solamente porque esos tres sindicatos solamente tienen miembros dentro de su pobre afiliación en el área de mercados. Incluso señaló que hay grupos que tratan de desprestigiar el trabajo de la comuna durante esta pandemia. Agregó que habrán sanciones y despidos. Vamos a tomar medidas sumamente duras contra esos empleados, entre comillas, que se prestaron a gestar esa cosa y vamos a exhibir y vamos a exponer a quienes estuvieron detrás de esa convocatoria. Camarógrafo Edwin Linares, Ricardo González, Noticias Cuatro Visión.